¿Sabías que aquí entre las dos orejas tienes una máquina de producir significados? Así es, es el trabajo de tu mente. Tú la guías para que le dé un significado a todo lo que sucede. Hay gente que dice, estoy encerrado. Hay gente que dice, estoy protegido. Hay gente que dice, estoy viejo. Hay otros que dicen, tengo experiencia y sabiduría. Estoy listo para triunfar. Hay gente que dice, estoy cansado, agotado, reventado. Cuando otros dicen, estoy recargando baterías. He logrado tanto que voy a recargar para seguir logrando más. Fíjate que en la vida no es lo que te sucede. Es 10% lo que te sucede y 90% cómo interpretas, qué significado le das a lo que te sucede. Para muchos esto ha sido tiempo de crisis. Para otros han sido tiempos de cambio y de oportunidad. Acuérdate siempre de esta famosa frase de John Milton. La mente puede hacer de un cielo un infierno o de un infierno un cielo. Tú estás en control. Tú no eres una víctima. Tú puedes darle el significado que quieras a cada situación. Esa persona me gritó. No, esa persona gritó. Debe tener muchos problemas, pero ese grito no es mío. No tomes posesión de mis problemas. Me gritó, me dijo, me insultó. No. Son problemas, son desafíos, son retos, son situaciones. Gritó, insultó debe estar mal. Acuérdate, trabaja muy bien con tu máquina para que ella siempre le dé significado a las cosas y a las situaciones que sean empoderadoras para ti y te ayuden siempre a avanzar y a tener bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!